Te damos la bienvenida una semana más a E-Revenue Live, el programa semanal en el que conocerás las últimas novedades del Revenue Management, la distribución y el marketing hotelero y el emprendimiento. E-Revenue Live está dirigido por Jaime Chicheri y patrocinado por E-Revenue Masters, tu escuela de formación online para hoteleros. Outstanding Hoteliers, el programa de formación presencial totalmente disruptivo para hoteleros que buscan destacar. BI for Hoteliers, la primera herramienta de Business Intelligence para hoteleros a precios asequibles. Los libros de Revenue Management, distribución y marketing hotelero que puedes encontrar en librorevenuemanagement.com y la agencia de marketing online Marketing Surfers, desde donde hemos gestionado más de 150 proyectos de más de 50 sectores diferentes. No dejes de suscribirte a nuestro blog para no perderte nuestros artículos, podcasts, retransmisiones en vivo, cursos gratuitos y muchos recursos más que estamos seguros de que te ayudarán a convertirte en un hotelero sobresaliente. ¡Empezamos! Pues nada, vamos a empezar y vamos a empezar pues hablando de algunas novedades nuestras. Como veis aquí tenemos el post que redacto todos los primeros de mes en Smart Travel News con consejos de Revenue Management para hoteleros. Básicamente repaso todo lo que ha pasado durante el último mes y hago un resumen con mis percepciones y consejos. Lo tenéis en Smart Travel News y aquí, bueno, se llama consejos de Revenue Management para hoteleros. La semana que viene os dejaré este, en el post que publicaré el viernes tendréis todos los enlaces y este incluido entre ellos. ¿Qué más tenemos? Ya sabéis que tenemos un curso solidario de marketing hotelero. ¿Qué significa solidario? Que aquella persona que no pueda pagar un curso de marketing hotelero simplemente tiene que decirme, mandarme en el formulario, oye, que yo no puedo pagarlo y que tampoco puedo donar. Aquellas personas que sí que podáis donar, os animo pues a que hagáis una donación, me enviéis el justificante y luego yo os doy el acceso al curso, con lo cual es un curso gratuito y solidario para aquellos que estén dispuestos a aportar su granito de arena. También tenemos nuestro curso 10 en eRevenue Masters. Es otro curso gratuito para que todos aquellos que contraten nuestros cursos, el más económico que tenemos es de 99 euros y con un 15% de descuento para aquellos que seáis susceptibles de conseguirlo. Y este curso y también con la compra de cualquiera de nuestros libros que los tenemos desde 25 euros. Nuestro curso de hoy se llama Aplicación del Revenue Management con tecnología de Business Intelligence y es un, digamos, una estrategia de revenue management muy bien montada en base a Bay for Hoteliers, que ya sabéis que es nuestra herramienta de revenue management. Sabéis que estamos de gira, hemos pasado ya por 8 ciudades y queremos pasar por toda España y América Latina, pero por ahora estamos empezando por España. Entonces, he hecho un vídeo donde os cuento qué es lo que hay que hacer para dentro en vuestras ciudades, conseguir una formación gratuita, una formación presencial gratuita de 4 horas con 12 pasos para desarrollar una estrategia de revenue management. Básicamente lo que tenéis que hacer es ponerme en contacto con el responsable de la sociedad y básicamente nosotros lo gestionamos para que os salga gratuito a todos, ni bonificaciones de la Fundación Tripartita ni nada. Aquí voy yo y no cobro nada por hacer esa formación, ¿vale? Y la siguiente que tenemos es en Viella, en Baqueira. Me voy a esquiar con toda mi familia y de paso doy una formación a los hoteleros de allí, les conozco y paso un tiempo agradable con ellos. ¿Qué más? La última cosa que os quiero comentar. Outstanding Hoteliers, el programa formativo más disruptivo, más útil y más interesante y más express para hoteleros donde aprendéis revenue management, distribución, marketing digital y control de gestión en una semana con luego un montón de horas de formación online. Tiene edición en Madrid del 11 al 16 de febrero es la edición. ¿Cuál es la diferencia con la edición que tenemos en Guadalajara en las mismas fechas? Que en Guadalajara estáis en un entorno de naturaleza, dormís todos en un hotel, en un mismo hotel y demás, tiene un coste de 1.000 euros más por toda esa estancia y demás y el de Madrid, pues básicamente es exactamente lo mismo, solo que os vais a dormir a casa. Con lo cual, para aquella gente que estéis en Madrid, va a ser súper, súper potente y os animo a tenerlo en cuenta, a estudiarlo y a ver si os interesa. Ahora mismo tiene un 33% de descuento por precisamente por esa parte de que no incluye el alojamiento y luego el precio subirá, va a estar dos semanas, con lo cual os animo a consultarlo. Outstanding Hoteliers, ¿vale? Seguimos, seguimos con noticias y vamos a empezar con una noticia destacada y esta noticia, como no, es de Francisco Nájera. Más que destacada, es un tutorial, Francisco además vamos a comentar dos noticias súper interesantes de él y esta se llama de tarifas estáticas a tarifas dinámicas en cuatro sencillos pasos. Básicamente, pues Francisco lo que cuenta aquí es la importancia para el revenue management de pasar de tarifas estáticas, en cuyo caso no tiene sentido hacer una estrategia de revenue management, a tarifas dinámicas. Entonces, aquí Francisco indica que hay muchos hoteleros que piensan que por estar en Booking, en mucho viaje, destine a Expedia, en los diferentes portales y escaparates, ya tienen una estrategia de revenue management y esto no es así. Básicamente, como podemos ir avanzando en el artículo, vemos aquí en una imagen que, aunque un hotel establezca temporadas y establezca estancias mínimas y demás, siguen siendo tarifas estáticas. Esto es lo que utilizaban los hoteleros, pues allá por el año, pues hasta el año 2007, 2008, hasta el año en el que empezó a sonar el revenue management un poquito más en España. Seguimos y Francisco nos enseña un cuadro de cómo sería una dinamización de estas tarifas en base a lo que denominamos VAR o Best Appailable Rate, mejor tarifa disponible. Se establece una tarifa RAC y a partir de ahí se van haciendo descuentos con VAR 1, VAR 2, VAR 3, VAR 4, ¿vale? Entonces, Francisco sigue, evoluciona esta explicación, pues comentando, bueno, estableciendo, pues digamos que las VARs pueden ser muy sencillas. Antes se establecían así, se establecían solo cuatro tramos porque los sistemas no estaban adaptados para funcionar con muchas más tarifas, más Best Appailable Rates, pero ahora podemos poner intermedios, ¿vale? O sea, prácticamente, pues puedes poner saltos de un euro. De hecho, ya en muchos hoteles no funcionan ni con VAR directamente, pues deciden el precio que van a aplicar en cualquier momento. Una tarifa total, totalmente dinámica. Claro, Francisco está hablando de cómo dar el paso de las estáticas a las dinámicas. Aquellos a los que más les está costando dar el paso es aquellos que han dependido en gran medida de los turoperadores. Entonces, aquí empieza Francisco a hablar de lo que es el markup. Dice, bueno, pues tú para combinar ambas tarifas, pues tienes que combinar lo que es el markup con tus tarifas, con tu mejor tarifa disponible. Y entonces se hace una comparativa entre qué precio deberías establecer si tuvieses la Best Available Rate dinámica y la estática, ¿vale? Qué correlación habría entre ellas. Entonces, te pone aquí un ejemplo práctico en el cual, pues, te dice que no tiene mucho sentido estar trabajando con tarifas estáticas y dar saltos potentes en tarifas dinámicas, porque al final tu precio va a ser mucho más elevado que el de los distribuidores que trabajan con tarifas estáticas. Aunque estas, en principio, no deberían transmitirse de forma directa, de forma pública. Y, bueno, te pone aquí el ejemplo del problema que te causaría. Y, básicamente, pues, aquí tenéis el enlace. Os lo dejaré en el post que publicaré el viernes, ¿vale? Aquí tenéis el enlace con toda la explicación. Yo la he hecho un poquito en modo express, pero seguro que leyéndolo y siguiendo los cuatro pasos que ha definido Francisco os haréis una idea y os será de muchísima, muchísima utilidad. ¿Qué más cositas os podemos explicar? Pues, vamos a empezar a hablar de marketing hotelero, de marketing digital. Y tenemos esta noticia que dice, ¿qué están haciendo, qué está haciendo Google en las SERPs? Has visto su última prueba. Las SERPs son los resultados de búsqueda. Búsqueda. Search Engine Results Positions. Posiciones en resultados, de los resultados en motores de búsqueda. Y la verdad es que yo aluciné cuando de repente estaba haciendo una búsqueda para un cliente y aquí vemos, fijaros, ¿cuándo habéis visto en Google tantas líneas de descripción? Es brutal. Entonces, bueno, son experimentos de estos que hace Google periódicamente. Y, bueno, es interesante ver estos movimientos que está haciendo Google. ¿Qué pasa? Pues, que al final, pues, tendremos más información. Desde mi punto de vista, creo que no es necesario. ¿Por qué? Porque yo, al final, nos hemos adaptado a esos caracteres que nos permitía Google que creo que son más que suficientes. Seguimos, perdonad por esta foto, bueno, perdonad, no, agradecedme esta foto maravillosa de esta señorita anunciando el Black Friday, pero básicamente esta noticia está enfocada a daros ideas de concursos en Facebook, concursos y sorteos para Navidad. Entonces, ya sabéis, IsiPromos es una herramienta potentísima de promociones, de promociones, para hacer promociones y sorteos que tiene Facebook y que también es extensible a Instagram y otras redes sociales. Y, bueno, pues, te pone algunos ejemplos, algunas ideas que puedes aprovechar para conseguir más interacciones, conseguir más seguidores a cambio de un regalo, conseguir más leads, ¿vale? Desde mi punto de vista, estos concursos no tienen mucho sentido si no los vas a utilizar a cambio de conseguir leads cualificados. Me refiero a una dirección de email porque al final un seguidor, pues, ya habéis visto en Facebook que hace poco hablábamos Juan y yo, Juan Merodio y yo, de Facebook cero, es decir, de que cada vez la visibilidad en Facebook va a ser menor y últimamente estamos muchísimo hasta el punto en el que Facebook decía el otro día que iba a dividir los resultados de las páginas de empresa, de los resultados de los perfiles personales. Entonces, bueno, estamos a la expectativa de cómo va a evolucionar eso. Y seguimos. Twitter facilita el TweetStorm por si los 280 caracteres no son suficientes. Y os preguntaréis, ¿qué es eso del TweetStorm? Para mí es la gran última cagada porque lleva una racha bastante fuerte de cagadas, Twitter. Y, básicamente, hace poco, bueno, os cuento los últimos avances por si no los visteis. Amplió los 140 caracteres a 280. Yo lo he agradecido. A mí me da para muchísimo juego, pero no sé si el usuario a la hora de leer lo agradecerá. Yo sigo a muy poquitas marcas. En Twitter sigo, creo que a 25, 27 marcas. Entonces, bueno, pues, para mí sí que es útil, es interesante. Sobre todo sí que agradezco cuando la gente utiliza emoticonos para diferenciar los textos. Me está escribiendo Juan Merodio, ahora en WhatsApp. Juan, luego lo leo. Coño, escríbeme por aquí, por Instagram. Por Instagram. Y así lo leo y luego lo contesto. Bueno, este tema de qué es TwitterStorm, básicamente es que tú vas a poder poner varios textos y van a salir muy rápido los tweets uno delante de otro. Con lo cual, para mí va a ser una saturación, un spam, no se va a diferenciar de ninguna otra red social. Con lo cual, para mí es un gran, gran problema esto del TwitterStorm. Se está probando en diferentes mercados, pero, bueno, pues, veremos cómo evoluciona. Revenue Management. Y hablamos de una nueva herramienta de Revenue Management y es Smart Revenue Management. No, perdonad, todavía no va, Smart, Smart Space, ¿vale? Smart Space es la solución de Revenue Management para salones que ha practicado, que ha planteado hoy día, y hay días una herramienta potentísima de Revenue Management. Ya sabéis, nosotros tenemos Bay for Hoteliers, pero digamos que se, que se, que va a otro público objetivo, mientras que días es una herramienta que se la pueden permitir hoteleros que puedan pagar, pues, 30.000 euros el primer año y 18.000 euros el primer año, Bay for Hoteliers lo tienes desde 65 euros al mes, creo que es, y es una herramienta súper, súper potente para hoteles grandes, medianos y pequeños. Siguiente, Smart Revenue Manager. ¿Qué es un Smart Revenue Manager? Y es algo de lo que yo llevo hablando muchísimo tiempo. De hecho, yo le he llamado el e-Revenue Manager. Es el Revenue Manager evolucionado. Pero Francisco Najera, que ya he hablado con él, de él en la noticia de esta carta, pues, ha decidido bautizar a este Revenue Manager como el Smart Revenue Manager. Y, básicamente, la definición de Smart Revenue Manager, pues, digamos que es Francisco, ¿vale? Un tío que está muy al día de lo que son las redes sociales, que tiene su propio blog, que hace cositas en Instagram, que aparte de lo que es el Revenue Management, ¿vale? Que es algo, una cosa estática, porque el Revenue Management, como digo yo, siempre no evoluciona. Lo que evoluciona es todo lo que hay alrededor, la distribución, el marketing digital y las estrategias que podamos llevar a cabo. Pero, bueno, aquí Francisco, pues, os define lo que es para él el Smart Revenue Manager, que yo llamo e-Revenue Masters, ¿vale? Y ahora, con el nuevo programa Outstanding Hotelier, ¿vale? Y seguimos, seguimos con un post de Andrés Romero, de Andrés Tourist Web. Y, básicamente, habla de cómo diseñar un calendario de campañas de marketing para tu alojamiento y te anima a descargar un modelo. Entonces, bueno, aquí tenéis el post y, ¿qué pasa? Que Andrés nos hace una trampa, ¿vale? Y es que, para descargarte esto, pues, tienes que, creo que, tuitearlo o hacer un me gusta o algo así. Yo os lo voy a enseñar para que lo veáis, para poneros los dientes largos. Yo he hecho ese me gusta, porque, además, me gusta el artículo, me ha parecido muy interesante. Y, bueno, aquí tenéis el modelo. Fijaros que he currado el trabajo que os ahorraría tener vosotros este documentazo. Súper, súper chulo. Esto yo os digo que lo podéis complementar con Google Calendar, donde tienes las fiestas de todas las ciudades europeas, americanas y demás. Bueno, de todos los países, perdonad. Y ahí, bueno, pues, puedes targetizar a aquellos públicos objetivos internacionales o nacionales, porque también tienes las fiestas nacionales, a los que te interese lanzar ofertas segmentadas. Y seguimos hablando de Revenue Management. SIX, la empresa de coches, por cierto, el otro día SIX me dejó, porque tenemos en el Club de Antiguos Alumnos, del cual soy presi, del Centro Superior de Ostería de Galicia, tenemos un acuerdo con ellos. Y nos dejó un pedazo de A6, que parecía una nave espacial, por 30 euros al día. Brutal, brutal. Tiene unos coches espectaculares. Entonces, lanza la categoría de alquiler coche sorpresa. Y, básicamente, esto me recuerda a las estrategias de Revenue Management que hacemos con portales como Last Minute, con sus hoteles top secret. Hace mucho que no lo investigo, no sé si sigue teniéndolo. Pero, básicamente, tú contratas un hotel, sí, pero es top secret. Con lo cual, pagas menos, pero no sabes qué hotel va a ser. Sabes la categoría, sabes más o menos por qué zona está, pero no sabes qué hotel va a ser. Muy, muy interesante. Y seguimos con Revenue Management, pero esta vez de restaurantes. Ya sabéis que el Revenue Manager no debe solo centrarse en el Revenue Management de habitaciones, sino también en el Revenue Management de restaurantes y de otros puntos generadores de ingresos. Entonces, aquí tenéis a Joseba, mano de hotel, que habla de la primera ley de OMS, de las cuatro leyes de OMS. ¿Vale? Entonces, esto yo recuerdo que lo estudié con el señor Benavente, con Ángel Benavente, en la escuela en el Centro Superior de Osterilidad de Galicia. Y Joseba ha hecho un vídeo muy, muy interesante con toda la tabla de Excel, con cómo funciona, con cómo, básicamente, esto, pues, es para hacer una carta y para saber qué precios aplicar y demás. Combinábamos, recuerdo en la escuela, el principio estratégico de menús con las leyes de OMS y con el menú engineering. ¿Vale? El principio estratégico de menús es lo mismo que lo que se aplica a las leyes de OMS. Y seguimos. Seguimos hablando de redistribución hotelera. Y leemos un artículo que dice, sobrevivirá la gente de viajes al empuje de Google y las otras. Desde mi punto de vista, se reinventará, se reinventará como está haciendo Be the Travel Brand, pero, aún así, ese tipo de modelos, pues, van a tener que tender a digitalizarse. ¿Vale? Porque cada vez todo es mucho más online. Entonces, aquí hay una afirmación que me resulta interesante, que es la encuesta indica que los agentes de viajes todavía son utilizados por el 72% de los viajeros de Estados Unidos, independientemente de otras tecnologías que puedan tener al alcance de la mano. Vale, una cosa es que sean utilizados y otra cosa es que, al final, se reserve con ellos. Con lo cual, si a mí me utilizas, pero no reservas conmigo, no me interesa. Y la tendencia es que las reservas son cada vez más online. Y seguimos en esta parte de distribución, donde le hicieron un acoso y derribo a la gente de Tecnotel, Sacoldo, Sagasti, Zabal. Ya sabéis, la cabeza de Booking aquí en España. Y ex hace hoteles. Yo no coincidí con él, pero sí que nos conocemos personalmente. Y, bueno, pues, después de mucha entrevista y tal, la gran conclusión que sacan es que quieren crecer más allá del alojamiento. Y esto lo vamos a aislar con una noticia que vamos a ver luego de Airbnb, que está enfocada un poquito a lo mismo, que todos quieren coger todas las partes del pastel que puedan tener. Y uno de los mejores artículos que he leído en los últimos meses y que, bueno, pues, que os dejo aquí, como siempre, de Mirai, Tarifas Booking Genius, publicadas en Metas. Y, básicamente, ellos han visto que Booking está mostrando tarifas en metabuscadores, ¿vale? Con, en este caso, creo que es un book on Google, ¿vale? O sea, del Google, de la parte de Google. Y, entonces, lo que hace Google es cruzar los datos de los clientes que tienen Genius con los precios de Booking y subirlos y compararte, comparar, pues, con el hotel y demás. ¿Qué pasa? Que esto es terrible. Lo primero que tenemos que hacer, todos los hoteleros que tengamos un poquito de cabeza, es salir de Genius, es dejar de regalarles su estrategia de fidelización. Y, bueno, pues, leernos este artículo porque vienen muy, muy, muy bien todas las casuísticas y, bueno, y todo lo que debemos hacer. Súper, súper interesante. Y es de esos artículos que dices, mira, te va a llevar 10 minutos leértelo, 10 minutos aplicarlo y te va a generar un incremento de tu rentabilidad incalculable comparado con el tiempo que has dedicado a leerlo. Y seguimos. Booking aumenta su presupuesto en publicidad. ¿Qué implica para los hoteles? A ver, la semana pasada hablábamos de que los metabuscadores estaban perdiendo en bolsa y de que una de las causas era que Booking y Expedia y demás estaban dejando de invertir en estos metabuscadores. Ahora vemos que incrementan su presupuesto en publicidad y también, pues, en metas y demás. Con lo cual, yo no lo entiendo. Hay algo que, algo de información que me pierdo, ¿vale? Pero yo estoy más a favor de esto, ¿vale? No creo que estén reduciendo sus inversiones en estos. Seguimos con distribución. Nada, simplemente que sigamos teniendo en mente a Ctrip, ¿vale? Es la OTA China, ¿vale? Que está cumpliendo con Expedia y con Booking. Que ya está teniendo acuerdos con empresas como Meliai, como Transatur, como Receptivo. Y que está entrando a lo grande. Y vamos a la sección de Airbnb, ¿vale? De esos modelos, de esos alojamientos, de esas viviendas vacacionales, que lo llaman ellos. Y, bueno, pues, vamos a ver qué noticias traen la guerra. Guerra, hablé de ello en el artículo que publiqué en Smart Travel News, en mi artículo resumen. Y, bueno, pues, tiene una guerra entre Airbnb y Marriott, donde el CEO de Marriott, si no me equivoco, Melzer... No, perdonad, el jefe de Relaciones Públicas de Melzer, le envía una carta al CEO de Marriott, pidiéndole que explicara a los estadounidenses la costumbre de su industria de tomar miles de millones de dólares de los contribuyentes para subvencionar la construcción de sus hoteles. Entonces, bueno, esto fue el inicio de la guerra y no se ha vuelto a escuchar, o por lo menos yo no he leído más del tema. Pero, bueno, pues ya veis cómo se atacan los unos a los otros. Es normal, es normal en este tipo de entradas agresivas en un mercado. Lo hizo Ryanair, os acordáis de O'Leary, de cómo entró arrasando con todo. Y, bueno, lo hacen todos los que quieren entrar haciendo mucho, mucho ruido. Seguimos. Airbnb seguirá anunciando pisos sin licencia en Barcelona. Con lo cual, Airbnb no solo se enfrenta con los hoteleros, sino que ahora se enfrenta con las administraciones. Y, bueno, pues es ruido, pero también es aprovechar los vacíos legales porque aquí dicen, hoy en día aún no existe un decreto que prohíba alquilar unos espacios a los viajeros. Está claro que hay que regular. Está claro que se están haciendo cosas para regular, pero estamos impacientes por saber cómo va a evolucionar todo esto. Y seguimos. Airbnb se plantea ofrecer paquetes, todo incluido en su plataforma. ¿Os acordáis lo de que decía Goldos Agastizaba, el de Booking, de que ellos no se iban a quedar en el solo alojamiento? Pues lo mismo va a hacer Booking. Al final, y ¿os acordáis de lo de las agencias online? Las agencias de, perdón, los agentes de viajes o las agencias de viajes, mejor dicho, sí, van a seguir teniendo sentido. Pues al final no, porque fijaros, los Airbnb, los Booking, todos van a agregar toda la oferta. Con lo cual, va a llegar un momento en el que sí, en el que necesites a lo mejor a una persona, pero esa persona sea más virtual, porque a ti a lo mejor no te apetece desplazarte hasta una agencia de viajes para reservar un billete si lo puedes hacer por Skype. Y es más, para ahorrar costes, pues aquellos que quieran un servicio menos personalizado, lo van a poder hacer a través de un chat, de un robot. ¿Vale? Con lo cual, bueno, pues es lo que llevamos diciendo todos estos años. Airbnb permite dividir el pago de cada reserva entre varios usuarios, pues es una reserva, una iniciativa bastante interesante, que a lo mejor para hostels, pues también puede ser interesante, porque es un modelo bastante similar, donde varios usuarios comparten una misma habitación y no son precisamente una pareja o un cliente de negocios o una familia donde el cabeza o la cabeza de familia paga la reserva, sino pues que aquí son varias personas quienes comparten esa reserva. Con lo cual es una herramienta, una solución bastante, bastante interesante para que veáis al final, pues que su máxima es adaptarse al máximo a las necesidades de su cliente y escucharle. Y vamos con una pequeña noticia de datos, ¿vale? Es una noticia que me ha resultado interesante y es, se llama del hostal al superlujo, cómo funcionan las estrellas en los hoteles y básicamente, bueno, pues te dice cómo se han clasificado, cómo se clasifican en Europa, en España, en Reino Unido, en Francia y en Italia y en Estados Unidos. Bueno, es interesante, es culturía general, bastante, bastante interesante. Seguimos, seguimos hablando de estrategias, oportunidades e innovación. ¿Y de qué vamos a hablar? Pues de Melia. Melia ha lanzado una tienda online para impulsar su programa de fidelidad. Es decir, esto es una locura, al final todos queremos tocar todos los palos. Oye, y está bien, esto es una estrategia de revenue management. ¿Por qué? Porque Melia lo que está haciendo es generar más revenue. Entonces hace que tu programa, tus puntos de fidelización, si no los quieres invertir en viajes, porque a lo mejor tus viajes te los paga tu empresa, pues que los puedas invertir en cosas, ¿vale? Entonces, bueno, pues es una iniciativa bastante interesante. Yo recuerdo cuando estábamos implementando en NH, yo todavía estaba de prácticas, pero me tocó, me tocó toda la parte de NH World, del programa de fidelización y aprendí muchísimo, pues que es una de las cosas que teníamos en mente, pero bueno, todavía, pues estoy hablando del año 2000, 2005, 2004, 2005, 2005. Seguimos, y seguimos hablando de tecnología y blockchain. Fijaros que llevo, en los últimos meses hemos hablado mucho de blockchain, ¿vale? Y yo siempre os he dicho que no lo entiendo. Es decir, lo entiendo, entiendo que es un sistema de nodos en diferentes computadoras, que lo que hacen es, bueno, pues que dar más seguridad a las transacciones, porque no está toda la información del usuario metida en una misma transacción, sino que está metida en diferentes ordenadores, con lo cual es más difícil, es prácticamente imposible descifrar. Y luego, pues bueno, va a permitir más el contacto directo con el usuario y la empresa, porque el usuario y la empresa, sí, porque no vas a tener que, bueno, que depender de un banco. Entonces, aquí mi amigo Aurelio Martínez, que tienen este medio interesantísimo, que publican muy poquito para lo que a mí me gustaría, pero claro, son dos profesionales, dos hermanos que están a tope de trabajo. Pero bueno, cada vez que publican, publican cosas muy interesantes. Entonces, dentro de, yo todo lo que he leído de blockchain ha sido sobre todo, aplicado al centro hotelero, sobre todo noticias de empresas y de eventos que no dicen nada, ¿vale? Aquí una persona altruista ha decidido investigar un montón y hacer un resumen. Y entonces él habla de avances increíbles en términos de usabilidad. Yo creo que no habrá muchos avances, porque al final la usabilidad en temas de compra está muy conseguida. O sea, al final tienes el, joder, desde Amazon que le das a un clic y ya compras. La relación directa entre hotel y clientes, obviando a los intermediarios. Eso, para mí, es el principal valor. Ahorro en costes de distribución. Sí, pero realmente, bueno, sí, ahorro en costes de distribución. Es otro. Control sobre el inventario y tarifas. Aquí no veo por qué el blockchain influye en esto. Me gustaría que Aurelio, si me está viendo, me lo explicase un poquito. Si no, ya lo comentaré con él. Mejora notable en el forecasting. Tampoco lo veo. Para mí esto es big data, pero no blockchain. Adaptación de productos y servicios. No entiendo esa personalización. Tampoco la acabo de entender. Automatización de estrategias de yield y revenue. De nuevo, para mí eso es big data y business intelligence. Y estrategias de marketing. Tampoco lo veo. Pero por desconocimiento, no porque esté en desacuerdo. Entonces, Aurelio, si me estás viendo, me gustaría debatirlo contigo. Oye, y si puedes ponerlo ahí en el chat, en el live, perfecto. Seguimos. ¿Cómo pueden los hoteles aprovechar el potencial de un live chat? Vale. Noticia patrocinada donde las haya de Triptis. ¿Vale? Yo creo. Pero sí que es interesante el titular porque, bueno, pues es muy, muy interesante que tengáis un chat en vivo en vuestro hotel. Yo recuerdo cuando lo implementamos en el hotel Dormir de Cine de Madrid, que la respuesta de la directora fue, lo he rentabilizado desde el minuto uno. Entonces, bueno, pues hay que tenerlo. Hay diferentes proveedores. Si necesitáis alguno, me escribís porque tengo relación con alguno y os puedo recomendar a los mejores. La gran creatividad que me encantó, que además no fue un parto mío, fue un parto de la directora, fue que en el chat, en lugar de atenderte un recepcionista, te atienden Batman, Amelie, el padrino. Entonces, está muy, muy guay. A esto, esto relacionarlo con que Facebook ha lanzado su propio chat para que tú lo insertes en la web, no tengas que pagar a terceros y simplemente pues tengas ahí el chat. ¿Qué pasa? Que, según entiendo, porque además yo lo vi, lo interactué con uno, tienes que tener un perfil en Facebook y, bueno, no todo el mundo tiene Facebook, aunque sí la gran mayoría. La gente que tiene Facebook a lo mejor no lo tiene con la contraseña en la página, pues, desde donde hace la reserva, que a lo mejor puede ser el trabajo, con lo cual, pues, bueno, a lo mejor es un poco engorroso. Más, felicidades a NH porque dicen que donarán habitaciones a familias necesitadas a través de Make-A-Wish International, con lo cual, simplemente felicitar a NH. Cabify, la mejor experiencia para tus clientes. Cabify lanza Cabify, como lo han llamado, Cabify Travel y, básicamente, es una plataforma que dice, oye, señores recepcionistas y señores hoteleros y señores relacionados con el sector turístico. Fijaros lo que es Cabify, el descuento que os damos, un 20% de descuento y reservad con nosotros si no reservéis a taxis. Cabify. Bueno, esto es lo que hay. Los taxis, bueno, pues, nos prestan un servicio, llegan a sitios a donde los Cabify no llegan, pero yo, ¿dónde puedo coger un Cabify? Lo siento, pero cojo un Cabify. El otro día escuché una cosa terrible. Tuve dos Cabify en un mismo día, los dos eran eléctricos, los BMW estos eléctricos, y los dos tenían corroído la parte donde se echa la gasolina, el depósito de gasolina. Y se lo pregunté a uno de ellos y me dice, el problema es que los taxistas están echando ácido en el depósito para que cuando vamos a echar gasolina nos quememos. Yo no sé si esto es cierto o no, y yo no me voy a fiar de lo que me diga una persona por mucho. Yo, si no lo veo, no lo creo. Pero si esto es así, es terrible. Seguimos y seguimos con una curiosidad y básicamente es que Booking duplica sus ayudas para startups de turismo sostenible, con lo cual, pues, un aplauso para Booking por ayudar a los empresarios relacionados con el turismo sostenible. Pero me ha gustado mucho, dentro de esta misma noticia, hablan de Booking Hero, ¿vale? Un hashtag donde los usuarios podemos recordar a nuestros héroes, a nuestros héroes hoteleros, pues, aquel recepcionista que nos hizo vivir una velada aparición ante. O aquel director que, yo que sé, que nos resolvió algún problema. Mi último Booking Hero fue Carlos de H2, de H2H, que, ostras, que el otro día di una formación de cuatro horas en Alicante dentro de mi gira y el tío se tragó un turno de noche. Y después del turno de noche, a las 10 de la mañana, estuvo cuatro horas escuchándome. ¡Buah! Un crack el tío. Entonces, para mí, es un Booking, Booking Hero. Y ya las tres últimas noticias. El primero, desde CSHG Alumni, ya lo he dicho antes, soy presidente de esta asociación, que es la Asociación de Antiguos Alumnos del Centro Superior de Hostelería de Galicia. Y estamos haciendo una iniciativa muy interesante. Queremos aliarnos con el resto de asociaciones vinculadas al sector hotelero y a la restauración. Pero hablamos de alumni, es decir, pues, de LROS, del CED, de San Paul, de todas estas asociaciones para hacer cosas juntos. ¿Vale? Nosotros estamos haciendo cosas súper potentes y si colaboramos, seguro que salen cosas súper, súper chulas. Deciros también que dentro de los eventos que hay para el sector, para el revenue, la distribución, el marketing digital, tenemos uno nuevo. Bueno, tenemos el próximo día 13, Think Tour, ¿vale? Que yo asistiré. Me encantaría veros por ahí. Si vais a asistir, avisadme. Si estáis en Baqueira, el 15 de diciembre daré una formación para varios hoteleros de allí y luego me pasaré el fin de semana esquiando. Y luego el día 15 y 16 en Más Palomas tenéis el foro de turismo de Más Palomas. Y luego ya en enero, TUSA Explora, Fitur y en febrero, Outstanding Hoteliers en Madrid y en Guadalajara. Y ya sabéis que en el post que tendréis el viernes, el viernes, el viernes, sí, el viernes, tendréis todos estos enlaces, tendréis las ofertas que nos deja TUSA todas las semanas, tendréis este vídeo, tendréis el podcast y tendréis todo. Y ahora me voy a pasar por aquí. Voy a esconder esto. Y voy a ver si habéis, bueno, veo poquitos comentarios hoy. Voy a empezar por Instagram. Voy a ver si hay algún comentario en Instagram. Saludos desde Guatemala, Paraguay, desde Bogotá, desde Lima. Camino del precio libre, dice mi socio Chema Herrero. Sí, cuando hablábamos de lo del post de Nájera. Carlos, ole ese Carlos Acedo. Dani, Dani, dale un abrazo a Carlos de mi parte y gracias por escucharme. Dani también, uno de los artífices de que el evento de Alicante fuese un auténtico éxito. Y vamos a ver qué nos cuenta la gente por aquí, por Facebook. Ya sabéis, chicos, dadle a las estrellitas de arriba de la página de fans. Os lo agradeceré eternamente para que lo valoréis positivamente. Y luego compartir esto, compartir este live para la gente que se lo haya perdido, para que lo pueda ver. Marianela Bermúdez nos dice hola, bienvenida Marianela. Eduardo, no sé de dónde sois, pero bienvenidos. Paco Nájera, buenas tardes, has sido un gran protagonista de este live. Marianela, a Costa Rica, wow, pura vida, pura vida. Esther Garzán nos saluda también, hola Esther. José Luis, feliz puente, yo curraré un poquito, pero sí, me tomaré un puente. Diego Alonso, wow, una emprendedora innovadora, una crack, que además ahora está, bueno, pues formándose con nosotros en algunas cositas y presentando unos trabajos brutales. Y bueno, muy, muy interesante. A ver, el primer comentario así con un poquito de chicha. Paco Nájera nos dice, Airbnb, si alquilan un apartamento en Airbnb, www.booking.com, con una gestión de cupo en manos de un empresario inexperto, a booking asegurado y problemas. A overbooking asegurado y problemas. A ver, si alquilan, entiendo que si alquilas un apartamento en Airbnb o booking con una gestión de cupo en manos de un empresario inexperto, overbooking asegurado. A ver, vamos a ver, yo no lo veo así, Paco, porque yo, bueno, dime tú por qué lo ves así, pero son unidades tan limitadas que son sencillas de controlar. Entonces, no sé si hay un retardo en estas plataformas a la hora de alquilar apartamentos, no sé, cuéntame, porque yo ahí estoy perdido. Más, he de reconocer dos cosas, que los de Airbnb tienen buenas ideas. Joseba, totalmente de acuerdo. Paco, oye, si estás por ahí, por cierto, no te puedo mencionar cada vez que publico mi resumen de noticias en Facebook. Solucionalo, tío, que te daré un poquito más de difusión. ¿Qué más? Que gracias a ellos los hoteles nos hemos puesto las pilas. Pues sí, la verdad es que sí. Así que nada, gracias a ti, Joseba, por pasarte por aquí, por ese artículo brutal con ese vídeo súper interesante de las leyes de OMS. Marianela, a ver qué nos cuenta. Hola, Jaime, ¿qué recomiendas para un Bed and Breakfast? Que es spa y medicina alternativa. Es un cliente nuevo que tenemos y quiere que le publiquemos en algún lugar especializado en ese nicho. Gracias por tus comentarios. A ver, primero, estos negocios tienen mucho, mucho potencial de venta directa, ¿vale? Con lo cual, lo primero es trabajar, si en otros negocios ya lo tienes que trabajar, trabaja potentemente tus estrategias de venta directa, ¿vale? Segundo, portales específicos, la verdad es que no sabría orientarte porque es un nicho al que no me he orientado mucho. Trabajamos con un spa hace unos años, lo que pasa es que era mi equipo quien más lo gestionaba, pero para mí lo mejor que puedes hacer es hacer una búsqueda en Google y ver quién está apostando por AdWords, ¿vale? Y esos son donde tú deberías empezar a investigar cuáles son los principales portales, porque son los que tienen pasta y son los que están invirtiendo en mostrante, ¿vale? Miguel Castro, máxima admiración a ti también. Y yo no sé si eres Miguel Castro, mi primo, con lo cual doble máxima admiración. Bueno, guau, vaya comentario, nos trae Nieves, que ocupa toda la pantalla. Hola Jaime, yo tengo una pregunta sobre marketing digital y en concreto sobre el tema de campañas, concursos en Facebook. La calidad de conversiones, clics o impresiones que obtienes de cada campaña dependerá de lo que inviertes, ¿vale? Entonces, aquí debemos diferenciar lo que es campañas de concursos, ¿vale? Una campaña en Facebook puede ser de pago o de no pago, ¿vale? Siempre recomiendo que algo potente, que quieras tener un alcance, pues sea de pago. Entonces, la calidad no depende de lo que... Bueno, cuanto más inviertas, vas a poder hacer más cosas, ¿vale? Vas a poder hacer testa B, por ejemplo. Si inviertes 100 euros con 50 euros de cada uno de testa B, pues poco podrás hacer. Si inviertes 200, podrás hacer más. Con lo cual, si tú haces un testa B, la calidad de conversiones, clics e impresiones va a mejorar, ¿vale? Ahora, si estamos hablando de concursos, si tú haces un concurso para captar leads, pues lógicamente cuanto más inviertas, más vas a rentabilizar lo que te cueste ese concurso. Con lo cual, vamos a ver, un concurso tiene de costes tus horas de trabajo de planificar ese concurso. El premio que les des, la plataforma en la cual estés haciéndose concurso, el Easypromos o lo que sea, ¿vale? Esos costes son iguales para un concurso en el que luego inviertas 100 euros en difundirlo que 500, ¿vale? Si tú inviertes 500 euros, vas a conseguir más leads que si inviertes 100 euros y los costes fijos los vas a optimizar más. Es decir, por cada euro que hayas invertido en costes fijos, en la plataforma, en planificar y en las tres cosas que he dicho, más vas a rentabilizar tus costes fijos. O sea, más vas a rentabilizarlos. Y otra cosa que me preocupa, temas sorteos. Imagina que eres una empresa que basas tu estrategia de conseguir ventas a través de concursos. ¿No crees que llegara a un límite donde todo caiga? Es decir, al generar concursos no es fidelizar sino comprar a tu propio cliente porque la mínima, el coste de cambio es nulo para irse con otra marca que ofrece lo mismo que tú. Sí, o sea, ahí estás vendiendo tu producto en términos de precio y no de valor. Y el marketing es otro. Hay que vender tu producto en términos de valor y no de precio. Incluso si eres un low cost, tienes que vender tu producto en el valor de comprar barato, con más calidad. Entonces, esto que planteas es precisamente lo que ha hecho Grupón. ¿Vale? Grupón, Grupón, Neofertum y tal. Lo que han hecho, pues por ejemplo, en el tema de las autoescuelas ha sido... Voy a quitar tu comentario, ¿vale? Para que se me vea. En el tema de los comentarios, perdona, de las autoescuelas hubo un momento en el que nadie compraba una autoescuela que no fuese por Grupón porque estaban todas anunciadas ahí. Los masajes, todas estas cosas se han prostituido muchísimo. En el sector hotelerón hemos caído pero no tanto porque probábamos una vez, veíamos que eso no era rentable. Y, bueno, pues, mi recomendación es que abusemos poquito. A lo mejor un concurso de lanzamiento para generar bases de datos. A lo mejor concursos puntuales. Yo lo hago, yo lo hago con mis libros, pero ¿qué pasa? Que mis libros y mis cursos, al final mis libros son únicos en el mercado. Tengo muy poquita competencia. Mis cursos, pues, hago concursos tan puntuales y tan justificados porque me apetece, porque me apetece poner contentos a mi audiencia, porque me apetece regalar algo. Y, al final, esto te da difusión, te genera leads y tal. Miguel Castro me dice que sí, que es mi primo. Pues, nada, bienvenido. José Luis Herrero, todo mi amigo más crítico. Claro, cuando tienes un amigo de estos de toda la vida que te conoce y empiezan a hacer vídeos y tal, y a a lo mejor exagerar alguna expresión y tal, te dice, ostras, tío, ¿estás sobreactuando o qué? Me lo decía el otro pasado fin de semana. Por cierto, mi amigo José Luis Herrero, si necesitáis un Rolls o un coche de lujo, es vuestro hombre. Tiene, no sé si ya tiene 30 coches el tío. Y partió de uno o dos. Brutal. Brutal como emprendedor. Bueno, Marianela, muchas gracias a ti. Un abrazo muy fuerte. Hay más comentarios por aquí. En Instagram he visto alguno. Tu, tu, tu. Dice, pan, que Elizabeth, que no es rentable para hotel, que le comen los receptivos, pero no sé de lo que está hablando concretamente. Así que nada, chicos. Chicos, nos vemos el martes que viene. Dejadme ver, a ver si el martes que viene tengo, tenemos live y aquí os lo adelanto. Tu, 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 casual live. Bueno, no, nos vemos antes, nos vemos el martes que viene en live. Pero nos vemos, pero nos vemos antes porque el jueves, el jueves vamos a hacer un live con Elia Guardiola. Juan Merodio, Elia Guardiola y yo. Os cuento un poquito cómo va a ir. Vamos a hacer nuestro, por segunda vez, nuestro mes 2.0, que básicamente hablamos de lo mejor del marketing digital, ya no enfocado a hoteles, sino a todos los sectores, de todo el mes, con un montón de novedades brutales. Luego, además, Elia, os presento a Chino, que está como loco aquí, subiéndose, que me dice, tengo hambre o quiero pasear. Bueno, Elia nos va a hacer una auditoría, de ella es experta en marketing experiencial y además acaba de abrir una línea de productos súper brutal, se llama Serendipia, Serendelia, creo que es, tazas y cosas de bebés y tal. Bueno, pues vamos a tener un live donde vamos a tener esas tres cositas. Las noticias más interesantes, que las vamos a comentar los tres. Elia va a hacer en vivo un análisis de marketing experiencial brutal y luego tenemos dos cositas más, no, una cosita más, sí, que Juan Merodio y yo buscamos dos socios para dos proyectos, ¿vale? Y no os voy a decir de qué, con lo cual, si queréis, el jueves a las 8 estar ahí porque vamos a hacer ese live y os va a encantar. Y nada más equipo, me despido porque creo que, sí, Chino, ahí está Chinito, creo que no nos dejamos nada, un besito fuerte y nos vemos el jueves. Chao. Chao equipo de Instagram.